Cinco minutos Quédate solo cinco más No ves que al parecer por ti tengo una enfermedad Te estoy llorando No te vayas tan pronto de mí Quiero comerte el corazón Me gritan mis labios Necesito tu amor ¿Por qué me fui a enamorar de ti? Si sabía que eras prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber amar Porque me fui a enamorar de ti De este amor clandestino Tal vez era el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido Ya perdí la conciencia Y me he vuelto una sombra de mí Tal vez sería mejor Que lo nuestro se acabe Necesito dejar de sufrir Quiero que estemos bien Sé que tú también Lo has pasado mal Estoy tan confundida Mas no estoy arrepentida Si pudiera Te volvería a amar ¿Por qué me fui a enamorar de ti? Si sabía que eras prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber amar ¿Por qué me fui a enamorar de ti? De este amor clandestino Tal vez era el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido